y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y sinceramente esta semana tenemos mucho contenido por delante en el canal porque principalmente ayer pues se vivió en el canal uno de los directos más largos creo que no es el directo más largo porque creo que hace unos años hizo uno de casi cinco horas bueno en directo luchando por creo que fue Rubén Castro bueno en fin eso no importa pero ayer fue un directo muy largo de cuatro horas y la verdad es que apareció un full champion normal y corriente empezamos 9-0 íbamos muy bien me estábamos soñando con el segundo élite bueno en fin cosas que hacían pensar que el optimismo iba a ser un gran directo pero ocurrió que antes de empezar el directo perdí tres partidos seguidos o sea me puse 9-3 tres partidos que uno perdí en penaltis con dos empates en el 90 y en el 120 y dos partidos de escándalo de escándalo esos partidos no están guardados pero el resto del full champion o sea el resto de los 18 partidos que al final termine jugando 17 porque llegamos ahora uno y nos sobra un partido están en el canal están en el día están en el directo del día de ayer sinceramente yo recomiendo que si queréis ver risas si queréis llorar desde partidos el culo conmigo adelantéis el directo lo que viene siendo una hora y una hora y algo porque los primeros partidos la verdad que parecía un directo que ojo íbamos saliendo íbamos sacando las cosas adelante pero ocurrieron muchos fails es que estoy casi sin voz por todos los gritos de la noche pasaron muchísimas cosas y hoy os traigo el primer gran momentazo de la noche y fue bueno como habéis visto en el título pues no sé exactamente lo que le he puesto pero bueno será algo de robo de as por de que casi me dejó ahí el full champion y de uno de los mayores enfados de la historia de de mi canal os voy a dejar la relación completa o sea desde el momento previo al partido a lo que sucede en el partido y lo que sucede al final y toda la reacción hasta que busco el siguiente partido que al final si terminó jugando porque después de esos horas es que sigo jugando dos horas más hasta terminar el 1-1 pero bueno así que nada espero que os guste la reacción os guste todo el momento porque sin duda yo al final ayer me puse a verlo y me partí la polla la verdad pero bueno el caso si queréis que siga subiendo partes del directo que va a haber seguro un momento de estos de top de enfados y demás seguramente voy a hacer uno solo del directo de ayer pero quiero traeros un partido del directo que ya había poquita gente un partido del final que me parece que es describir perfectamente la maravillosa historia que es que es el fifa así que nada os dejo con con el vídeo entero dejéis vuestro like y nada si apoyáis el vídeo no sé si mañana o el miércoles tenéis el partido que os he dicho que vais a flipar también que está en el directo y a la semana que viene hago un top de enfados sólo con el directo de ayer así que nada os dejo con el clip que vais a flipar cristiano ronaldo nene venga que vienen los cristianos que vienen los cristianos y de la ansiedad carra dime te puedo hacer una pregunta en una silla y una tarta y en otra una polla cual te sienta igual te come no está difícil pero es una polla vale vamos a hacer preguntas la polla de plástico la polla de un pañigo ahí dime que no es un héroe oye adrianiño adrianiño hoy que se ha metido el propio de dar pausa adriño adrianiño hoy hoy es un héroe es un héroe que héroe que héroe va por ti nene va por ti joder bravo vamos que héroe tiene ajajaja siempre si uno real misma no 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 lock nooooo no ¡Parece que estás desconectado! ¡Parece que estás desconectado! ¡Que me estás contando! ¡No puede ser así! ¡No puede ser así! ¡No puede ser así! ¡Dime que estamos de broma! ¡Y me lo cuentas que amamos de rata, tío! Dice gero y se pone la gafa. ¡Mira, Nene, que no me jodas, tio! ¡No me jodas! ¡Dime quítame el partido! ¡No me bajas! Es tu brutal, es tu brutal. Esto es brutal. Es que si, que si. Porque lo escucha gritando y digo esto. Prefiero perder un partido en NW ganando los 5-0, pero no que me marco un gol y tiene para atrás. Pero que ha pasado. He vuelto en el puro mejor momento. Dios mío, bueno. No me lo estoy creyendo, tío. Por favor. Pero me cago en tu puta madre, FIFA. ¿Qué me estás costando, tío? Si es que no quiero jugar más que le das por culo al directo y a su puta madre. ¿Qué me estás costando, tío? Qué polla, tío. ¡Prieta de tu prima, tío! ¡Prieta de tu prima, tío! ¡Ay, qué huele! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Vaya! Qué bueno, tío. Qué puto bueno. Dios mío. Si alguien recorte ese momento del directo y me lo va a hacer, tío. Que lo voy a subir al puta puta, tío. Dios. Yo subí uno, ¿eh? Es que sí, ¿eh? Es que se pone... Es que es lo que he dicho. Que se pone la gafa en plan victoria, ¿sabes? Es la zona que te cae, joder. Se pone la gafa en plan victoria. En plan Jesucristo. Y se le sale, tío. Es que estoy por llorar, tío. Es que no me lo puedo estar creyendo. Qué desgraciado puede ser si es que no quiero jugar más. ¡Si es que no quiero jugar más! ¡Si es que no quiero jugar más! Por dios. De verdad, tío. No, de verdad. De verdad es que no voy a jugar más a este juego, tío. Es que encima me ha hecho daño en el brazo. Es el que tenía jodido. Me cago en mi puta madre, tío. Qué juego de mierda. Se ha hecho daño poniéndose la gafa. Es que voy a mirarlo para atrás, tío. Es que tengo que verlo en directo. Con Cristiano Ronaldo. Empieza el partido. Es que no le da demasiado rápido a la equivo. Qué mierda ha pasado, tío. Me ha hecho mucho daño en el brazo, eh. Tira para atrás el balón. Eso ha sido... Se la mete en propia. ¡Dal pausa! ¡Adriano es el puto Jesucristo! ¡Es que es Jesucristo! ¡Háblale, háblale! ¿Le da pausa? ¡Te ha desconectado! ¡Es que te ha desconectado! ¡Le doy a la equis! ¡Lo estoy celebrando como un gilipollas! ¡Y se ha producido un error! Es que no me lo puedo... No me lo estoy creyendo. Hola otra vez. Seguro que habéis partido la polla. Me sudo la polla. Ni lo dudas, Carrasco. Y además he vuelto en el mejor momento. No... No me lo estoy creyendo. Es que no me lo creo todavía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira... ¿Así igual? ¡Ah! ¡Ah! Es que encima me he hecho un montón de daño en el brazo. ¿Sabes por qué he tirado una puta botella? Que se la he reventado. No sé ni dónde está la botella. No sé si se ve en el directo. He cogido la botella y la lanzado más por culo. Pero es que el problema es que al hacer fuerza con el brazo... Me ha vuelto a dar... Me ha vuelto a dar el tiro. ¡Madre mía! ¿Qué pasa, tío? ¿Lesión grave para el FUT Champions? ¿Eres baja? Es que no quiero jugar más. Es que estoy por cortar el directo. Y no estoy cortando porque hay 10 personas que se están riendo de mí ahora mismo. Básicamente. Es que eres mazoca, ¿eh? Esto qué bueno, tío. Ha sido la polla, Carrasco. Ha sido la polla. Lo veas desde dentro, lo veas desde fuera. Ha sido la polla, tío. ¡Suscríbete al canal!